Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Un poco, un poco no, dos pocos, tres pocos, eso no era Un poco, que pasa con un poco, os pongo un poco en contexto Y es que bueno, ya sabéis que esta serie estamos haciendo en directo todos los días, vale Bueno, casi todos los días, actualmente llevamos unos 5 directos, 6 directos Creo que son 5 como mucho, de esta serie de La Vida del Cobre Tengo que decir que a ver, en este vídeo vais a ver como pasamos de bronce 3 a bronce 2 Pero tengo que decir que en la vida real, vale, es decir en tiempo real Nos quedan 2 puntos, vale, para subir a oro, tal cual, vale Y hemos pasado todo bronce completo fácilmente, hemos pasado plata Que bueno, ya la iremos viendo, pero bueno, para que vosotros lo sepáis, vale Uy, la cámara, enfocadé, gracias Para que vosotros lo sepáis, estamos ya a 2 puntos de oro 3, creo que estamos Nada, es una partida en la que me siguen dando 60 puntos y pasamos Pero bueno, hoy seguiremos en directo, aunque hoy farmaremos el pase de batalla, vale Porque me apetece subir el pase de batalla y no estar siempre con esta serie, vale Quiero hacerla cada 2, 3 días la serie en directo Y nada, espero que os guste muchísimo Tengo que decir que esta partida me lo pasé muy bien Pero sufrí más que con cualquier otra Y no van coña, sufrí muchísimo para ganar esta partida Porque, madre mía, los personajes que había en el equipo What the fuck Entre que mis compañeros tampoco que fueran unos máquinas, unos betas pardas Y que yo tenía muy mala suerte Porque acababa de hacer una cantidad muy grande en el anterior, vale Pues bueno, o sea, en fin Hice una coneada que de hecho os la voy a poner después de esta pequeña intro Os pongo esa coneada, ese pedazo de manqueada que hice Y lo juro, o sea, hay días en los que no suele absolutamente nada Y no van coña, vale Este día, cuando grabamos todo esto, no me salía nada de nada O sea, todo lo que hacía era mal Ya fuese por el calor, fuese por tal No sé, por mil cosas, vale Tengo que decir que, bueno, que le cague muchísimo en este clip que vais a ver ahora Y nada, es lo que hay, mijitos Mi gente Un placer, espero que sigáis apoyando esta serie como lo estáis haciendo Porque está reventando Venga esos 4.000 likes arriba Y por supuesto, tenéis abajo en la descripción dos enlaces Uno es para ver la nueva colección de Chibis Que bueno, ya os he dicho en vídeos anteriores Que aunque nos interese en tanto uno como otro link Pues simplemente con darle ya me ayudaría, vale Ya que uno es para el tema de los Chibis Y otro es para ver el canal oficial de Rainbow Six España Es una promoción, así que, por favor Si podéis darle, aunque no os interese Pues a mí me ayudaría y mucho Un placer, así que sí, os dejo con mi pedazo de manqueada Cobre 5 decían Ja, no veas como te roleo Ja Quiero tirarme por la ventana en cuanto a roble ¡Ah! ¡Ahí va! Tocada, no maten pasillo, tío Es que son puras smurfs, hermano Vale, vamos a ir con un J-Gab J-Gab Vamos a jugar Tope pino, tú ¿Por qué haces eso con el ventilador? Porque tengo las manos húmedas, ¿vale? Las tengo de sudor y tal Es que sudo mucho Porque hace mucho calor, ¿vale? Hago esto, ¿vale? Para secarlas, ¿vale? Let's go Vamos a poner las ADS por aquí cerca Y lo otro lo ponemos... Bueno, vamos a poner este... Ah, me refuerzo aquí, perfecto Ahí va Joder, recordadme, gente que ponga el ADS, ¿vale? Perdón, los alambres Porque no me vale una mierda aquí, tío No me vale una mierda eso ahí, tío Bueno, no está mal del todo Pongamos uno por aquí Y otro a nuestra izquierda Sí, no, no Lo que pasa es que me tenéis que spamear todos al mismo tiempo la cosa O sea, caramelo El tal Porque si no me meterás Porque si lo ponen una persona Y justo no quiero hacer esa persona, pues ¿En serio? ¿En serio entra por la ventana? ¿Y se ha metido? Ah, no, se ha metido Es una máquina, tío Joder Las minas que me ha puesto O sea, las trampas ¿Por qué ponen las miras si no las...? ¿Sabes? ¿Por qué ponen las miras? Si no las utilizan, tío ¿Vale conmigo? Valkyrie ¿Por qué ponen las miras? No te informes ¿Por qué ponen las miras? Joder, la máquina es parida a Valkyrie, tío Vamos tranquilamente, ¿vale? Que no ha pasado nada Le digo que hay uno conmigo Y la Valkyrie se pone reforzada ¿Sabes? Que la gente también, tío Joder, la máquina es parida a Valkyrie, tío Joder, la máquina es parida a Valkyrie, tío Gracias por estar con suscripción Gracias por estar con suscripción A... Just... Ahí vi ¿Un otro más? Un Capi No, pero ese Capi es el de allí Gracias... Just... Just... Ah, sí, gracias por esos dos mensajes, compañero Gracias, claro Ok, don't pick, don't pick Joder, y lo peor que este estaba aquí Y la Sofía estaba detrás del escudo, tío Solo escucho a la Sofía, tío Qué rabia Es behind the shield, behind the shield Is on your left? Behind the shield Yeah, it's behind, okay Behind, behind Oh, joven Ponen las miras para despistar a los atacantes Y se van a cubrir a otro lado Sí, sí O sea, no hay una partida en la que no encuentres Murph, tío Sin embargo, mi equipo siempre son patos No entiendo Thank you Las miras se ponen Se las vas a mirar ¿Para qué vas a poner una mira que no... ¿Sabes? ¿Qué? La cámara, me cago en la hostia No me lo he acordado, tío Pues no, me voy a quedar aquí arriba Fíjate la Frost Que ha muerto aquí delante Ah, ¿se va haciendo qué? Porque ha pegado un martillazo de sledge Y ha esto seguido Bueno, a los dos segundos ha vuelto el pavo Digo, está bruscando, ¿no? Mira que espalamos ya Pero habéis espalmeado tarde A ver si he apuntado No apunto siquiera Madre mía Gracias Y claro, ¿sabes? Me pongo a disparar Pero sin apuntar Y luego voy controlando Vale, me voy a quedar en traseras Aquí me da bastante igual que... Pues es que no, tío Es que no tengo alambres No puedo defender nada Estoy saturado, primo Me voy a quedar en traseras ¡Corre! ¡Corre, viejo! ¡Corre! Si nadie tiene alambres Nadie tiene alambres ¡Nadie tiene alambres, tú! Deben aquí, ¿eh? ¡Ah, que no toque más! Vale, creo que el barrio es el que estaba... ¿En serio esto lo ha roto? No, no puedo ver si es una carga de evolución, ¿no? ¿Y ha ganado un bathroom? Un susto, tío Pero hasta onda ha llegado, ¿eh? ¡Mira el mute! Tiene uno en baño y se pira Y me pega como al final un tiro en la cara, tío ¡Ay, venga ya, hombre! Sí, la siguiente me pongo alambres si puedo Y de hecho voy a cogerme un blast break Es jugar más agresivo No puedo estar esperando a literalmente Pics y píxeles ¿Están detrás? Valkyrie, detrás, detrás Valkyrie, detrás Es un corredor 99 Está detrás, Valkyrie Jan, detrás Es un ping Last of 90 No sé cómo estamos hablando esto, perdón No tiene sentido Eso Decís más alambres, ¿vale? Decís más alambres porque a final se me olvida No, sí, claro Alambre, ahí, ahí Alambrita, alambrita Pero bueno, me iba a coger otro personaje No, me voy a pillar otro, me voy a pillar otro No hace falta que pongáis Me voy a pillar otro personaje Fiesta, vale De hecho, me voy a coger un vidas largas aquí Sí Y va a ser una de P5 Una P90 Aquí tengo Aquí tengo Y lo he hecho bien En este caso voy a coger granadas Porque no me fío de que puedan hacer rotaciones ellos Voy a esperar a que ellos hagan las cosas, ¿vale? Vamos a cerrar aquí Lo he hecho Vamos a cerrar todas las puertas que podamos De hecho, mira Me gustaría haber cerrado la otra Pero me da tiempo Es un puto dron, tú Mira, no, sí, claro No, cerradme aquí, hijo de puta Este aire es... Alibi, viajate Puta madre, tío ¿Y el Alibi? Bueno, bueno No, encima se pira la cabrona El Alibi Tío, es que el vivo en un país de inútil, ¿eh? Vale, son dos Vale, ahí están las giras Lo peor que le he dicho a la Alibi Que está detrás mí En plan Alibi, viajate yo En plan, que está detrás tuya Que ha dicho la Alibi Se pira, tú Vamos, coño Por España Vale, ataque Ahora sí que vamos a jugar full agresivo Y que sea lo que te espera, tío Aquí Tira, espérate Sin cabeza No problema Hemos ganado dos de ataque Que está bastante bien Son dos de que huye y sirve para otra guerra Tío, eso es una mierda de frase para cobardes Son dos de que huye y sirve para otra guerra Sí, muy bonito todo lo que tú quieras Pero si te digo que hay un tío En las escaleras Que está detrás tuya Lo que espero es que me cubras No que te salgas a correr por patas, ¿sabes? Por porcentaje ¿Cuántos mexicanos hay en tu comunidad? Joder, yo qué sé También sé que los cuento ¿A qué te refieres? ¿En mi canal de YouTube, por ejemplo? 29, 30% Tendría granadas con sledge, ¿no? Sí, creo que sí Me quería un puto burro, gracias Está aquí, tío No, están ahí No están Ah, que ya está aquí, termite Que ya está termite ¿Cómo con ya se sube el termite ahí arriba? Hostia, si estaba el fondo agachado Joder, hermano, tío Tío, ¿en serio no hay otro puto color de skin Que tiene que ser el puto más saboreo del puto mundo Para que no se vea una mierda? Hola, amigos Soy el caramelo detective, ¿vale? Y vamos a ver aquí como de literal Que no se ve un cagao ¿Vale? No sé si vosotros veis algo ¿Vale? He hecho un clip O mejor dicho Una captura en ese mismo De ese mismo frame Donde me ha matado aquí el compi Y bueno Pues si hubiera sido de literal Cualquier otro color Lo hubiera podido ver Pero como literal Que era del mismo color Que la sombra que refleja el tejado Pues bueno No hay más que hablar, señoría A los hechos me remito Vaya tela Joder Pensaba que estaban aquí arriba, tío Están en fiestas Fíjate la mierda que han puesto No, no Encima era la skin Marrón O sea, era así muy apagada Por eso se saboreo Un color muy saboreo Vaya Porque el puto fondo Es igual, pues Sí, espérate Que leéis y no se enteran Esto va a costar Hay gente, va a costar Les voy a hacer exactamente lo mismo Pero entrando Bueno, ahora sí que van a estar aquí arriba Porque esta vamos a perderla No voy a atuar la caca Tú vas para ahí de fondo Vale Tiene la puerta cerrada Eso, ponte delante de la ventana La padronea ¿Para qué ibas para acá? Que está cerrado Y se pone ahí ¿Por qué dronea algo Que no puede matarlo de ahí? Espera que se la hace Se la hace Estoy hirteado ya, tío Bueno, va a matar a Jägger tú Vamos a quejar tú Vamos a ver qué es eso Corre, corre Lo paro, ¿vale? Corre, voy a verlo aquí en el móvil Hay que cogerlo, he dicho Google Go ¿Qué era, no? Traductor de la cámara Corre, corre Que sí A ver, está traduciendo Ahora sí que sí Voy con Sledge, ¿vale? Ahora sí que van a estar ahí arriba No sé dónde está el drone A ver, traducir y dice Onda Pix Kokatu Ah, muy bien Pues no sé, la verdad Gáramelo ¡Uy, qué malo! Gente de chat ¡Uy, qué tóxico! Voy a hacer lo mismo En este caso voy a asegurarme De que está arriba, ¿vale? Porque Vale, ahora sí Joder, que te he hecho un fail Que te cagas tú Significa Suscríbanse a Caramelo Barra baja ninja Bueno, es el fénix Bienvenido Ahora sí, ¿vale? Ahí, Frost Vale, apuestas ¿Cuánto? ¿Cuánto apuesta? Porque me como una trampa de Frost Vale, nunca se va a ver nadie por aquí, ¿vale? Está mirando cámara, ¿vale? Puta madre ¿En serio? Ah, Dios Es que esto es para cogerlo con los huevos bien gordos Ahora en serio ¿Creéis que es que Tengo mala suerte O que soy malo? Es que no entiendo No voy a engañarte El sitio más típico Donde suele estar Que la mata Amigo Es en your right Un piano Fuse No, no Left, left, left Left Fuse, you're left Right now You're right ¿Pero esto qué es, tío? ¿Son piano? You're right Ya, ya Si me estás escuchando Me decántaro Que es que estás sordo Tira Se mata Se mata Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Y se pone que te hace una trampa y en medio No tiene sentido, tío Uff Es que no tiene sentido, tío No tiene puto sentido No tengo tan mala suerte, loco Porque encima literalmente El equipo depende de mí Y no es coño O sea, yo dependo de la suerte Imagínate Para que luego Se maten aquí entre ellos Bueno, ellos mismos O sea, son así de guay Vale, van a estar abajo seguramente En compresor Aquí Ah, no Van a estar en la otra En... ¿Cómo se llama? Farajidos No sé qué Es que no tiene sentido O sea, se pone justo a quitarse la trampa Delante de la granada En plan, en que se mata Están abajo Vamos a entrar por garaje Vamos a entrar por garaje Y además a tope, ¿vale? Gente, mira Si morimos Es lo que tiene que pasar ¿Vale? Porque paso ya de estar así Y no voy a engañarte Y paso ¿Cómo se llama? Respondo allí O sea, si morimos No va a entrar Pues da igual Es lo que tiene que pasar ¿Vale? Punto Venga, en serio ¿Qué coño hace ahí, tío? O sea, ¿qué coño hace eso ahí, tío? ¿Qué coño hace eso ahí? O sea, mira qué esito para ponerlo Una puta mira ahí Por toda la cara Estoy Unbelievable La verdad Esto es unbelievable Me agacho Porque lo mismo hay aquí ahora Un tío Me tiro un C4 Por... Ah, aquí hay un tío Vale, perfecto Me la va a pegar en la boca Ya, ojito Ha matado Ha muerto ¡Madre mía! ¡Que me quemo una máquina ahora! Buah, me ha quitado 4 de vida Coño, 8 4 son... 4 o 8 No me acuerdo ya Ah, que está plantando Con 2 huevos, gordo Con todo tu huevo gordo, amigo Con patata No, no, no pasa ahí Ahí, muy bien Pasa 3-3 La madre que parió, tío No, no, no Eso sí No pasa nada Yo estoy que casi copia la imagen No, no Hostia, pero tengo muy mala suerte, tío Otra vez leche A tope Igual son las skins lo que le faltan, gente Una skin guapa Fuck, no tengo ninguna Una roja No, una amarilla Me ha visto una amarilla Más chill Más chill Venga Igual son las skins, eh Igual es esto Igual es esto, gente Por eso tenemos tan mala suerte Oh, hilo negro Igual era esto Igual era esto Porque es en plan, tío ¿Por qué en el otro equipo No hay este tipo de gente Que hay en el mío, ¿sabes? ¿Por qué? Que se matan entre ellos O sea, se matan el mismo Con una granada O sea, fíjate, fíjate Como así la cosa Ha tirado la granada Espera un ratillo Y justo se pone a quitarse el pinche Tío, no me lo creo No doy ni una, tío Just wait, just wait Monten, just wait ¿Ok? Just wait Vale, una puta Ojo de macho Mira Voy a esperar a que le peguen otra vez Y salto, ¿vale? Vale, vale Push, push, push Ahí me han yo What the fuck Come, come, come Uy, ah, que solo quedaba ese Hostia, pues No voy a negarte Creo que se ha quedado A uno de vida el pulso ese Dice Uy, esa montaña Se habrá visto en la guía, no Por supuestísimo Pero además De principio a fin, tú Se lo sabe Así de bien Muy bien, hombre Claro que sí Push, push, montaña Hay que agradecerse la chavala Muy bien, hombre Alambres, muy cierto Alambres Vamos a ir a ribota, ¿verdad? A la bandería No, no, no Van abajo Y al final se gana esto, ¿eh? Al final se gana, tú What the fuck ¿Quién me iba a decir a mí Que partidas en bronce Iba a ser tan tensa? Tú, madre mía Ahí va, ahí va Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Pe, pe ¡Eh! La invasión, tú El ataque de los clones Digo, los drones Cerramos puertas Esto full coneado, ¿vale? Wow, te digo en serio O sea, que me iba a decir a mí Que esto iba a ser tan, tan, tan Joder Te digo que esto en principio Era una serie Para estar de chill Para ir así hablando mucho Por el chat En plan, coño Es que te parece que son Vamos a hacer esto Corre que me va a tener ¡Ah! Bien, ahí, ahí Muy bien Eso, encerradme Aquí quedarme solo Ante peligro Perfecto ¿Dónde empezó esto? ¿Por qué lo ponen aquí arriba? Está mal, tío O sea, literalmente Cuando suben aquí arriba Ya ha muerto Ah, están abriendo gas abajo Dios, va volando ese chaval Me gustaría tirarme Pero no quiero morir Y no creo que perdamos ¿Qué hay aquí? Vale, el coche Puedo saltar, ¿eh? Gente, salto, ¿eh? Salto, ¿eh? Vale, rapea No da nada Quiero saltar, ¿eh? Quiero saltar mucho Muy fuertemente El puerto de puerta han abierto ahora, tío Han abierto una puerta, tío Están dentro ¡Están dentro, papu! Vale, ya sé que puerta han abierto Han abierto una ventana Y han sido debajo Vale, está todo cerrado Venga, chavales Que esto es nuestro ¡Venga! 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 Está aquí la ventana Se ha tirado, ¿vale? Creo Ahora sí No se ha tirado, tío Susto, coño ¡Sí! ¡Sí! ¡Joder, hermano! ¡Madre mía! Pues sí que hay que ponerse aquí las pilas Para ganar Porque vaya tela con el equipo Con todas las malas suertes que tengo, tú Yo aquí estaba de chill sin jugar R6 Ni nadie, de repente ¡Pumba! ¡Aquí! ¡Madre mía! Esto es un ranke ¿Por qué no es un ranke? ¿Qué demonios era esto? 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 ¡Suscríbete al canal!